Me siento mal, se me olvidó la insulina Señora, señora, ¿pero qué le pasa? Amigo, güey, ayúdame, ven que esta mujer se desmayó, ven Abreme la puerta, por favor Papá mía, cuídame ese cajito, que esta mujer se desmayó, güey Dios mío, señor, que esta mujer no se me muera, padre Óyeme, ¿para dónde tú vas? El dinero de la comida y de la leche, ¿qué tú piensas hacer con eso? Yo eso te lo voy a traer más tarde, que voy a salir a venderlo helado Tú todos los días con el mismo cuento Yo no sé para qué yo me casé con un hombre como tú Que ni siquiera te preocupaste por estudiar Mira cómo está la casa vacía, sin comida y sin leche para el niño Mi amor, por favor, vamos a tener fe Yo sé que el señor nos va a sacar de esta situación Yo voy a ver si me va bien hoy con la venta del helado Y te traigo ese dinero ahorita Tú siempre con el mismo cuento De que tengamos fe, que tengamos fe Pero no resuelves nada, inútil Yo no te voy a traer ese dinero ahorita Inútil Señor, por favor Ayúdame hoy a vender estos helados, por favor Tú sabes la situación que me encuentro ahora mismo en este momento Pero sé que tú me vas a ayudar y que de alguna manera, Señor, me vas a bendecir Confío en ti, Padre ¡Helado, helado! ¡Compren su helado! ¡Helado! ¡Compren su helado! ¡Compren su helado! Parece que el azúcar me va otra vez Ay, mire un heladero ahí ¡Helado, helado! Déjame levantarme Y pedirle ayuda Señor Me siento mal Se me olvidó la insulina Dame un helado, por favor Sí, ya voy, ya voy Señora Señora, ¿pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Amigo, güey Ayúdame, ven Que esta mujer se demayó Ven Ábrame la puerta, por favor Papá, mía Cuidame ese carrito Que esta mujer se demayó Que... Dios mío, Señor Que esta mujer no se me muera, Padre Oh, Dios mío Mi carrito se vende de los helados Se me llevaron el carrito Oh, Dios Dígame Dime ahora Dime, Roder Se me llevaron el carrito De los helados Una señora Vino ahí Que se estaba desmayando Que necesitaba un helado Para el azúcar No sé Y se desmayó Y yo tuve que coger Llevarla A la clínica La dejé allá Oye, yo no tengo que ver con eso Yo lo que quiero Que tú me pagues Mi dinero Te voy a dar un chance Hasta mañana Mañana voy a tu casa Y te voy a llevar Todo lo que tú tienes No, dame un chance, por favor Te he dado demasiados chances Oye, oye Mañana si no tienes Mi dinero Te voy a llevar Todo lo que tú tienes Ya tú sabes Oye Y ahora ¿Qué voy a hacer? Dios mío ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú no deberías estar trabajando? Que una señora Se estaba desmayando Y yo fui a socorrerle Y ayudarla Y le dejé el carrito A un señor ahí Cuando volví Ya el carrito Él se lo había llevado No estaba ni él Ni el carrito ¿Qué? Esto era lo último Que faltaba Dios mío ¿Y ahora? ¿De qué nosotros vamos a vivir? Sigue estando de enfermero Que por eso fue que te robaron El carrito Y ahora nosotros No tenemos con qué resolver nada aquí Mi amor, mira Vamos a confiar en Dios Sí, está bien Porque por confiar en Dios Aquí en la casa Se van a resolver todos los problemas Y también vamos a comer Yo estoy cansada ya de esta situación A pesar de todas las dificultades Que nosotros hemos tenido Tú nunca has pasado hambre Y Dios nos ha ayudado No hemos sido nosotros Es Él Entonces vamos a confiar Yo sé que todo saldrá bien Está bien Que confiemos en Dios Está bien Yo voy a ver si vamos a resolver con eso Señor ¿Usted ha visto a un muchacho Que vendía helado A un carrito? Sí, yo lo conozco Así de ahí yo supe Que le robaron el carro ahí Y supuestamente Porque una señora se puso mal Y él la llevó al hospital Sí, soy yo Yo quiero saber de él ¿Dónde él vive? Ah, pero mire, sí Usted sigue esa calle que está ahí Después, como a dos esquinas Por allá Usted dobla a la derecha Y en la calle Rosario Gómez Usted dobla a la izquierda allá Y usted lo va a encontrar ahí Ah, pues está bien Gracias, gracias Está bien Voy para allá ahora Ok Amor, yo voy a llegar Un amigo me prestó su carrito Para venderlo al lado Voy a ver si traigo Algo de dinero por ahí Eso es increíble Que eso es lo único Que tú sepas hacer Pero ya yo me cansé Yo me voy de esta casa Si me voy a llevar a mi hijo Por favor, mi amor Cálmate Mira Hombre, qué bueno que lo encontré Hola, ¿cómo usted está? ¿Y quién es ella? Ella es la señora que salvé Los otros días La que se desmayó ¿Qué te dije? Sí, fui al parque Un joven me dio su dirección Y quería verlo Para agradecerle Todo lo que usted hizo Por mí ese día Si usted no me hubiese salvado Yo no estuviera aquí En este momento No, no fue nada Imagínese Vi que usted se desmayó Y lo único que se me ocurrió Fue llevarla a una clínica Rápidamente Estoy muy agradecida con usted De verdad que sí Yo le quiero hacer un regalo Gracias Mi esposo y yo somos doñas De una empresa multinacional Y queremos honrarle Por ese gesto tan lindo Que usted tuvo conmigo Y queremos que sea parte De nuestra empresa ¿Es en serio? Sí Gracias, señor Tú ves, mi amor Te lo dije Que confiáramos en Dios Dios honra A los que lo honran Mi amor, qué bueno Ya por fin vamos a poder Resolver todos nuestros problemas Sí, mi amor Gracias, señor Gracias Yo estoy aquí para ayudarle En lo que ustedes necesiten Gracias, señora Sí, muchas gracias Lo espero en la empresa Ok, señor Está bien Ok, le enviaré toda la información Sí Esta recepción Es grabada Con el fin de concientizar Este joven Sin conocer a esta mujer No dudó en ayudarla A pesar de las consecuencias Que esto provocó Como perder su trabajo Y encontrar a su esposa enfurecida Dios lo recompensó A través de esta mujer Y fue grandemente bendecido No dudemos en ayudar al prójimo Hoy esa persona puede necesitar De tu ayuda Pero mañana puede ser tú La Biblia dice En Proverbios 3, 27 No te niegues a hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieras poder para hacerlo Dios te bendiga grandemente Espero que esta reflexión Sea de mucha edificación Para tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!